He tratado En vano de olvidarte De pensar Que tú nunca me quisiste Eso fue Un capricho De tu parte Y que mi vida Entera Esclasaste No te guardes De mi cuerpo Es al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que mi novia Pues solo Me dijiste Ahora solo Camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Pues solo Me pidiste ¡Sí! ¡Ah sí! Ahora solo Camino por la vida Yo amo por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra vende mi dolor. No me dices rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron amarte, te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste, qué ironía, pues solo me fingiste.